Ese es el mayor temor de una profesora de primer grado, ¿cómo les voy a enseñar a leer? El programa es una oportunidad también de ir implementando nuevas técnicas, nuevas innovaciones. Hay una preocupación a nivel nacional por generar experiencias que contribuyan a que los niños mejoren. El problema nacional es que los niños y niñas, al ser evaluados, no llegan a los niveles deseados de competencia en comunicación, en matemática y ciencias. Hay una necesidad local de mejorar las condiciones de aprendizaje de los niños y niñas y por eso se empieza por el primer grado, que es como la primera experiencia a la cual los niños llegan y que es como la base para lo que posteriormente se vaya desarrollando. Hay un importante número de niños en primer grado que está repitiendo primer grado y eso genera un montón de problemas posteriores en muchas comunidades de acá. Los niños llegan solamente a tres años de escolarización y esos tres años fueron estar en el primer grado, haciendo siempre lo mismo. Entonces es como que nos salimos de este círculo vicioso. Educación para Todos trabaja con secuencias de aprendizaje como una metodología para contribuir a la permanencia y conclusión en edad oportuna de los niños. Este proyecto desarrolla una estrategia de aprendizaje a través de las secuencias didácticas. Es una propuesta del Ministerio de Educación y Cultura que hasta el momento no ha sido universalizado en toda la institución educativa del país. Nosotros veíamos que era una propuesta interesante que podría contribuir a ese mejoramiento que pretendemos en estas áreas. Investigación para Desarrollo hizo una investigación en la zona. Vio que una de las causas de ese problema está asociada un poco a las competencias que muchos docentes tienen para desarrollar experiencias educativas de calidad. Hay algunas estrategias que se utilizan en el programa que son muy buenas. Nosotros partimos de lo que son las vocales, las consonantes, nunca partimos directamente de un texto. En cambio, con este programa nos plantea hacer una secuencia didáctica partiendo del texto. Lo que se plasma en el cuaderno sea resultado de su proceso de aprendizaje, no de lo que la maestra explicó en la pizarra. Entonces, en este caso es el niño el que tiene que elaborar eso. Primero el texto, del texto vamos a la palabra, de la palabra vamos a las sílabas y de las sílabas vamos a las letras. La ballena, la piedra. La ballena, la piedra. Yo tengo 26 alumnos, de los cuales ya leían 8. Y ahora, en este mes, leen 15. Muchísimos métodos ya me mostraron, ya me enseñaron, pero yo me quedo ahora con lo que es la secuencia didáctica, porque realmente yo veo que mis alumnos aprenden. Y lo más bonito para una maestra es escuchar a sus alumnos que leen. No, 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 no. Gracias por ver el video